¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vick Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo entre semana, porque sí chicos, hoy es jueves 24 de septiembre. No me he podido esperar al domingo, a que llegase el domingo, para enseñaros esta joyita que hoy os traigo. ¿Habéis visto la miniatura? ¿Habéis visto el título? Hoy os traigo la navaja desconocida. Una navaja que no tiene nombre, una navaja que prácticamente el 99,9% de vosotros seguro que no conocéis, y una navaja súper, súper coleccionable, y que al final del vídeo os diré dónde y cómo conseguirla. Porque sí chicos, tenemos algunas piezas a la venta, así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí, y antes de ver qué hay dentro de esta cajita, tengo que poneros un poquito en situación, para que entendáis el porqué de esta navaja. El porqué de esta navaja, iba a decir llamada sin nombre, pero no, la navaja sin nombre. Así que vamos a poner esto por aquí, y vamos a coger, para poneros en situación, una Picknicker, una navajita de 111 milímetros con dos capas, muy similar a la que vais a ver ahora, ¿vale? ¿Por qué quiero enseñaros esta navaja? Bueno, porque quiero contaros algo, y es que hasta el año 2017, la gran mayoría de navajas de 111 milímetros se fabricaban con este bloqueo. El bloqueo llamado Slide Lock, o bloqueo deslizante, ¿vale? A partir, bueno, en esa época, en esa época hasta el 2017, convivían dos tipos de bloqueo. Este Slide Lock, y este Liner Lock. El ejemplo, el mejor ejemplo, es que, os fijéis en las New Soldiers. Las New Soldiers, todas llevaban bloqueo Liner Lock, que ya sabéis que es esta patillita, que hacemos así, y desbloqueamos, ¿vale? Muy fácil, cuando la abrimos, bloquea, se mueve, bloquea la hoja, y para desbloquearlo, hacemos esto, ¿vale? Liner Lock, Slide Lock, ¿vale? Bueno, pues, hasta el año 2017 existían los dos bloqueos. ¿Qué pasó en el año 2017? Que Víctor Inós dijo, no vamos a utilizar más este bloqueo, el Slide Lock, y todas las navajas, a partir del año 2017, van a llevar Liner Lock. Absolutamente todas. Este bloqueo quedó obsoleto. De hecho, ahora, si queremos una Picnicer como esta, ya no la vamos a encontrar en tienda, ¿no? Siempre va a llevar, ya os digo, el bloqueo Liner Lock. Todas, no solo la Picnicer, pero todas, ¿vale? Una vez que sabéis esto, una vez que tenéis claro cuál es el bloqueo Liner Lock y el bloqueo Slide Lock, vamos ahora sí a ver esta auténtica maravilla que hoy os traigo, y que repito, quedaros hasta final del vídeo, porque luego os contaré algo muy, muy especial. Vamos a analizar la caja, caja de 111 milímetros, caja gris, no tiene nada de especial, pero sí es verdad que si le damos la vuelta, aquí nos dice algo. Y es que nos viene una etiqueta, navaja 100% original, chicos, 100% original, y como veis tiene una referencia, 0.88, 0.W, ¿vale? Y pone Lock Blaze Knife Red, o sea, hoja bloqueable, knife red, cuchillo de hoja bloqueable en color rojo. Nada más, no pone nombre, no pone absolutamente nada. Yo os digo algo porque Victory Knows efectivamente no le ha puesto nombre a esta navaja. Vamos a sacarla de la caja para que veáis, aunque ya la habéis visto como antes os decía, ya la habéis visto en la miniatura, pero vamos a sacarla de la caja para que sepáis exactamente qué es lo que tengo en mi mano. Tengo en mi mano una Victory Knows de 111 milímetros, fabricadas en, o mejor dicho, con cachas de nylon rojo. Hasta ahí, todo correcto, todo bien, ¿vale? Lo que pasa es que esta navaja es una navaja nueva, es una navaja que ha salido hace aproximadamente 9-10 meses, más o menos. Y lo primero que nos llama la atención es, sin ninguna duda, el bloqueo. Es una navaja de dos capas, es una navaja muy parecida a la que os acabo de enseñar, pero tiene algo más parecido que lo vais a ver ahora. Repito, lo que primero nos llama la atención es el bloqueo, Slide Lock. Marcos, ¿tú has dicho que ese bloqueo se fabricó hasta el año 2017? Correcto, así es. ¿Y por qué esa navaja tiene ese bloqueo? ¿De dónde ha salido? ¿Es una navaja anterior a 2017? No. Es una navaja que se fabricó a finales del 2019 aproximadamente, ¿vale? ¿Y qué ha pasado con esta navaja? Bueno, pues Victory Knows me lo ha dicho claro. En el almacén se encontraron varios, bueno, unos cuantos, digamos varios, bloqueos Slide Lock, y se encontraron también, atención chicos, hoja dentada, hoja grande dentada. Como estáis viendo, parcialmente dentada, esto sería de filo liso, y esto sería de filo aserrado. Entonces Victory Knows encuentra en el almacén bloqueos Slide Lock y hoja dentada de este tipo, porque recordad que las hojas dentadas de ahora, ¿vale? Serían estas. Aquí tenéis una Chismaster, que como veis es más ancha. ¿Por qué es más ancha? Porque las hojas que van con bloqueo Liner Lock son más anchas que las del Slide Lock, ¿vale? Por lo tanto, se han encontrado con un bloqueo que ya no usan, ¿vale? Y con una hoja que ya no pueden introducirla en ninguna navaja, porque no es la misma. Ya no se utiliza a día de hoy en Victory Knows. Entonces, ¿qué hicieron? Pues no vamos a tirar, obviamente, estas herramientas. Pues lo que hicieron fue montar esta navaja. Una navaja de 111 milímetros con dos capas, que es muy, 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 muy parecida a la Chis, a la navaja del queso. ¿Por qué? Porque tiene las mismas herramientas, tiene seis funciones y lo único que hace es cambiarle la hoja de queso por, chicos, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí está, por una sierra para madera, ¿vale? Navaja de queso, hoja dentada, parcialmente cerrada y de filo liso, sustituyen la hoja de queso por una hoja de sierra para madera, chicos, y la tercera función sería el sacacorchos. Ahí tenéis, repito, una navaja para queso, pero con sierra para madera en lugar de hoja para cortar quesos, ¿no? Esa es la historia, es una historia súper sorprendente. Repito, es un modelo que solamente lo han fabricado para eso, para aprovechar tanto el bloqueo slide lock como la hoja parcialmente cerrada o parcialmente dentada, y que solo estuvo la venda en la tienda de la fábrica, en Ibag, y creo que también en una zona de Berlín, en alguna tienda de Berlín, de Alemania, ¿vale? Es muy difícil de conseguir, muy, muy difícil de conseguir, y cómo no, la tenéis aquí, en Big Spain. Vamos a seguir viendo las funciones que tiene. Antes os decía que tiene seis funciones, las mismas que una navaja para queso. Así que hemos visto tres funciones, vamos con la cuarta, que serían las pinzas, las pinzas de Victorinós, estáis hartos de verlas. La quinta sería el palillo de Victorinós, que tengo poca uña y no sale, pero bueno, ya lo estáis viendo ahí. Y la sexta sería la anilla. Y seguro que una pregunta que os ronda por la cabeza es, pero bueno, Marcos, vuelva a repetirnos otra vez. No salió en el catálogo, yo es que no la he visto en mi cuchillería vender, no, repito. Es una pieza que han hecho con herramientas que les habían sobrado en la fábrica, que han querido, obviamente, no tirarlas, y se les ha ocurrido hacer esta maravilla. Es una pieza súper, súper, súper coleccionable y súper, súper rara. No me preguntéis cuántas piezas han salido a la venta, porque no lo sé. Esa información no me la han dado, habrán hecho hasta que se les ha acabado el slide lock, el bloqueo, y hasta que se les ha acabado esa hoja de sierra, pero esa información no la tengo. Es una pieza súper, súper recomendable. Seguro que muchos de vosotros estáis deseando poder conseguirla, y tranquilos, porque os voy a decir cómo. Pero también os digo, hay número limitado, muy limitado, de estas piezas. Así que si queréis haceros con ella, tendréis que hacerlo ya. ¿Y dónde podéis haceros con esta maravilla, con esta rareza, con esta navaja sin nombre? Pues cómo no, chicos, a través de la web del colaborador oficial del canal en España, Cuchillería Gómez de Pamplona, que desde ya, las 4 de la tarde de jueves 24 de septiembre de 2020, la tienen a la venta en su página web. Ojo, no solo tiene una, tienen varias, pero también os digo que corráis, porque os aseguro que van a volar. Pero chicos, no os vayáis todavía, porque tengo una segunda sorpresa. Y es que también, a la vez que esta navaja sin nombre, han conseguido esta maravilla, esta pieza auténtica de colección rara, rara, rara. Es una Caddy con publicidad que hace bastantes años, Victorinox fabricó, precisamente para eso, para darle publicidad a, en este caso, las navajas Golf Tool. Es una Caddy, un modelo que la verdad es que no he hecho nunca la review aquí en el canal, pero que sepáis que también la hay a la venta ahora mismo a través de Cuchillería Gómez de Pamplona. Voy a enseñarosla de manera muy rápida. Fijaros que estos modelos, este modelo Caddy, existía con cachas de seguidor rojo, ¿no? Pero, que sepamos, que sepamos, porque yo creo que no lo sabe ni Victorinox, a lo largo de los años sacó tres modelos con publicidad. Uno de ellos es este, que como veis, publicitaba los modelos Golf Tool. Y la herramienta más rara que tiene esta Caddy, como no, es esa hoja D-Bot en pequeñito, esa hoja para golfistas. La navaja es una pasada, repito, la tenéis a la venta ya, también en Cuchillería Gómez de Pamplona, y voy a enseñaros la parte de atrás, donde nos pone una leyenda bastante chula, ¿no? Nos dice algo así como, cuando yo sea adulto, cuando yo sea mayor, seré, y ahí lo deja, ¿no? Muy chula esta Caddy de publicidad, 100% original. Repito, Victorinox las fabricaba para fomentar y dar publicidad a varias de sus piezas. Acabo de hablaros de Gómez, el colaborador oficial de Big Spain en España, pero tengo que recordaros, como no, al colaborador oficial de Big Spain en México, y no es otro que SwissShop.mx, donde quiero contaros algo, y es que tiene una promoción especial de impresión gratis en los regalos corporativos. Así que si tenéis alguna empresa, o si tenéis un grupo de Telegram, de WhatsApp, o un canal de YouTube, yo que sé, lo que sea, que sepáis que podéis, pues meter vuestro logo, vuestro lema, vuestro lo que sea, en cualquier producto prácticamente de Victorinox. Es una promoción bastante llamativa, y como os digo, impresión gratis en los regalos corporativos, echarle un ojo en su página web. Pues nada más chicos, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta navaja sin nombre, el vídeo de esta navaja desconocida, rara, y muy, muy coleccionable. Deciros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo, sin ninguna duda, es apoyándolo con un gran like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba, no olvidéis darle a la campanita, porque así os avisará de cuándo subo vídeo, y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Big Spain, y quién sabe, quizás antes, en un directo de esos que tanto os gustan los sábados. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!